Y les queremos contar que se viene la Conferencia Internacional de Finanzas. Es la decimonovena edición organizada por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Un importante encuentro con un tema cultural de notable relevancia, las finanzas. Estamos con todos los últimos preparativos, muy emocionados porque hemos tenido muchos más inscriptos de los que teníamos previsto, son 150 participantes en total, de los 150, 120 presentan trabajos científicos y bueno, de esos 150 tenemos el 60% participantes de afuera, de México, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia. También han presentado trabajos desde Portugal, España y Francia. Es decir que ha acaparado atención internacional este seminario, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho es un congreso internacional de finanzas, pero bueno, estamos como muy emocionados por el hecho de que toda esta gente que viene a nuestra Córdoba, porque en el año 2010 se organizó en Buenos Aires. Se hizo en Argentina, pero en Buenos Aires. Así que este año lo hemos traído a Córdoba y... ¿El primer año que se hace en Córdoba? El primer año que se hace en Córdoba, sí. Así que queremos también mostrar lo hermosa que está la ciudad, lo hermosa que está la provincia, porque vamos a hacer un paseo a Colonia Carolla, a recorrer las estancias jesuíticas y ver un poco cómo eran las finanzas en esa época. Así que... O sea que, imagino también que mostrar al mundo lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Bueno, justamente este es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica. Es la primera vez que trabajan juntas para lograr un objetivo como este. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, mostrar nuestra Universidad Nacional, mostrar la Universidad Católica. Y recibimos, digamos, las jornadas empiezan el miércoles 11. El acto de inauguración se hace ese mismo día, miércoles, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El día jueves las actividades se desarrollan, también en la Facultad de Ciencias Económicas, pero en la Escuela de Graduados. Y el día viernes las actividades son en la Universidad Católica, en la sede centro. Así que, bueno, las dos casas se reúnen para recibir a toda esta gente. ¿Hay tiempo para inscribirse o ya está todo cerrado? Sí, todavía hay tiempo para inscribirse quienes quieren venir sin presentar trabajos, porque ya cerró la, digamos, recepción de trabajos académicos. Muy bien, bueno, vamos a estar viendo, entonces, lo bien que le vas a ir, seguramente. Eso esperamos. Seguro, seguro, seguro. Ha habido mucho trabajo, todo. Ustedes saben que todo esto es trabajo no remunerado. Un grupo de jóvenes que ha trabajado muchísimo, muchísimo, para hacer posible esto, digamos. Y, bueno, estamos con todo organizado y todo previsto para que salga según lo que se ha planificado. Salir mejor. Bueno, realmente importante, ¿no? Lo que va a ocurrir a partir de mañana. Claro. Bueno, dos datos relevantes. La sinergia entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica para organizar un evento tan importante a nivel mundial. Y la presencia de visitantes de Francia, España, Portugal. 150 inscriptos para disertar y 120 son investigaciones. O sea, realmente importante. Y recordemos, creo que hay que remarcar también que es la primera vez que se hace en Córdoba. Hay tiempo para inscribirse, comienza mañana, para inscribirse, para presenciar. Para presenciar las charlas, exactamente. Ya para ponencias no, porque se venció el plazo.